A ver, entonces primero que todo, pues uno hay que organizarse, ¿cierto? Tenemos el bastidor, tenemos la rasqueta, la rasqueta, ¿la rasqueta qué se hizo? Ay, pero señorita, ¿viste bien? ¿Viste bien? ¿Para que no entiendan? ¿Cómo le quitamos la luz aquí al celular? ¿Qué? Profesor, ¿tienes luz al celular? ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo? No, 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 no pasa nada. ¿Nada, eh? ¿Por qué su celular le prende el celular? Aquí no, es que podíamos trabajar incluso con la luz prendida, pero como tenemos tanta para ver y todo, no hay ningún problema. Ah, ¿saben qué? ¿Alguien me puede regalar en algo un poquito de agua? Agua, un vasito. ¿Por qué voy a necesitar agua? Voy a necesitar agua porque el micromato no está disuelto. Si el micromato estuviera disuelto, no necesitamos. El agua es para disolverlo. Para que, digamos, si ustedes se dan cuenta, bueno, como vamos a preparar acá, como vamos a preparar acá encima, si ustedes se dan cuenta, esto siempre es espeso. ¿Y no le quema el bebo ahí? No, no, es que esto es como colmón. Ah, es como colmón. Huele a colmón. No, este, pues, este, como les digo, no, ojalá se acostumbren, ojalá se acostumbren a no, a no, ¿qué? A no juntarse, porque es que, ¿verdad? Se le caen las uñas. Esto mancha tremendamente. ¿Este cómo es que le llaman? ¿Potasio? Bicromato. Bicromato y potasio. ¿Al agua o no? Ahí es el ojímetro. No, 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 solo la pibica. Ahí se le dio la mano. A ver, ¿dónde está el agua? Listo, aquí está el agua, entonces le vamos a echar, es un chorrito ahí nomás. Un chorrito de agua. Sí, sale aquí por ese lado. ¿Se puede hasta con un gotero? Ahora sí, mezcla. Entonces, sí. Entonces, listos. Ya, sí, para no estar, bueno, ponemos. Proceso, pero ese bicromato, ese como alohímetro, más o menos una pizquita ahí. Sí, es que yo más o menos ya le tengo el... ¿Cómo sabés? Vamos, nosotros, ¿cómo haríamos para saber que está...? Pero miren más o menos lo que yo les estoy diciendo. No, me refiero a que... Miren, que no quede más oscuro que eso. No ocupe el celular. Ah, ya, 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 ya. No lo ocupe. Miren la... No grabe. No, a mí se me llena, graba usted y después compartimos. Y miren como ya... Se altera el color. No, y miren como la contextura. Sí, la contextura. Es mucho más fluido que lo que teníamos ahora ya. Profe, ¿me deja ver otra vez la consistencia? Eso. ¿Quieres aprobar? Ya. ¿Y eso huele? Huele a colmón. ¿Tiene un olor por eso? No, pero aquí... Yo tengo grima. Bueno. A colmón me huele. Así, entonces, miren, voy a emulsionar medio, pero podíamos emulsionar. Entonces, recuerde, lo cogemos en esta forma. Aplicamos, aplicamos la emulsión, ¿cierto? Aplicamos la emulsión, no se vuelvan tan cochinos. Entonces, que corremos con la espátula, ¿cierto? Corremos con la espátula. Ustedes se dan cuenta que esto rinde bastante, ¿cierto? Entonces, sí, rinde que a gusto. Entonces, miren, esto lo podemos devolver para allá. ¿Ya? Ah, para lo que usted dice, que la película quede delgada. Emulsionar otro. Que no quede tan... Esto, entre más delgado quede... Mejor. Mejor. Entonces, entre más delgadito quede, pues mejor. Entonces, digamos, como esto la emulsión se pasa, miren, ustedes se dan cuenta, se pasa. Entonces, ah, bueno. Recogemos. Pero recuerden que el escobillín, cuando lo van a estampar, él viene más o menos a 45, ¿cierto? Sí. Acá, la espátula, cuando nosotros vamos a emulsionar, debe estar más o menos a 90 grados. Porque ustedes la acuestan, lo único que hace es correr la emulsión y le dejan... Poro. Y le dejan poro. Miren, más o menos a 90 grados. Y miren que va a sacar... Miren toda la cantidad de emulsión que van sacando. Entonces, ¿qué pasa? Estamos haciendo que nos quede una película. Y miren que yo estoy trabajando en dos direcciones. Para poder emparejar. Ahora uno voltea y miren que todavía sigue saliendo. O sea, sigue saliendo. Entonces, si yo la dejo, si yo pongo a hacer... Miren, si yo hago así, la emparejo, pero queda una emulsión muy gruesa. Entonces, vuelvo y les digo, no interesa, no interesa que sea... Entre menos gruesa nos quede, mejor. Yo sé que de pronto ustedes se van a demorar un poquito más haciendo esto, pero no se preocupen. No hay problema. Todo bien visto. Profesor, preciosita hay que hacerle, ¿cierto? Sí, hay que hacerle más o menos. Miren más o menos lo que está... Lo que se está hundiendo la tela, ¿cierto? Sí. No, ya, el hilo ya lo quito. Bueno, listo. Ya, ya lo único que nos... Como pueden observar, ya lo único que nos queda es... Ya ahí está parejito. Entonces, ahora sí, vamos donde podamos conectar el secador y lo vamos a secar. Profesor, precios, precios.